Estamos para presentar el programa Familias Solidarias. El programa Familias Solidarias para nosotros es muy importante. Es un programa que actúa como alternativa a la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes. Es un acompañamiento integral, es una nueva alternativa pensada sobre todo en los chicos de nuestra ciudad. Es un programa que va a necesitar de la solidaridad y del acompañamiento de la ciudad de Mercedes, de que los medios nos ayuden a difundirlo, porque la verdad es que puede cambiar la vida de muchos niños. Para nosotros es muy importante, las especificaciones las va a dar Gabriela Olivella, la directora de Lines que está a cargo. Es importante que ustedes sepan que nosotros lo vamos a acompañar. La familia, como decía, va a operar como acompañamiento, como alternativa a la institucionalización de nuestros niños. Por lo tanto, la institucionalización sucede cuando hay una medida de protección integral sobre los chicos. O sea que es una medida excepcional. Porque fundamentalmente apelamos a la convocatoria de las familias de nuestra ciudad. Como decía Jorgelina, la idea de este programa es evitar la institucionalización de los niños y asegurar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a vivir en familia, que plantea nuestra ley. Esto no es, porque muchos me preguntan, como las familias de tránsito anteriores. Si bien es similar, es desde un lugar solidario, acá no media el dinero, pero sí es la convivencia del niño, que por diferentes motivos tuvo que ser separado de su familia de origen y resguardado de las situaciones que haya vivido, sean de violencia, de negligencia, de abuso y demás, para vivir en vez de en un hogar, como conocemos habitualmente, en el contexto de una familia. Esto sin dudas es muy importante para los niños, porque como decimos siempre, un hogar, por más que tenga y cuente con todos los recursos económicos que se puedan disponer, hay algo que es la calidez de un hogar y de una familia que no se consigue con nada. Entonces, por eso creemos importante generar este nuevo programa, que va a tener el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social, porque la idea es que no haya un límite en cuanto a lo económico de las familias que se puedan proponer, sino que tengan una raíz solidaria de afecto, de amor hacia el prójimo. Y esto que decía, que no haya una limitación económica para poder brindar ese amor. Desde Desarrollo Social se brindarán las ayudas correspondientes y lo que sea necesario para esa familia, puede ser desde leche, pañales y lo demás que necesite el niño para el desarrollo normal, medicamentos y demás, pero no mediando algo económico directamente, una contribución económica en dinero, sino de acompañamiento. Nosotros lo estamos convocando, la forma de inscribirse es en el Servicio Local de Niñez, que funciona en el Instituto Unzuega, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, de lunes a viernes de 8 a 2. Se pueden acercar directamente o llamar al 420-961, que es nuestro teléfono. Ahí pueden consultar, la idea es que nosotros podamos explicar más en detalle mediante una entrevista y después la forma de selección de la familia también pasa por un proceso de entrevista, porque nosotros debemos garantizar que así como tomamos una medida para que esté en una situación mejor de cuidado de sus derechos, y de hecho, bueno, que no pase a una familia que pueda llegar a vulnerarlos. Entonces, por ese motivo, tomamos entrevistas psicológicas, socioambientales, para asegurarnos de que la familia media solo un interés solidario y de amor al prójimo y no algún otro interés.